¡Vamos! ¡Vamos! Si tú me quieres, la pintamos. Si tú me desculpas, yo te amo. Si tú me quieres, el moneda. Yo sabía que tú me dirías, que te gustaban mi melodía, que escundí el amor de alguien, que para Cuba conmigo te digas. Me acusaste de radio, que en Miami yo estaba en la radio. Me va a gustar tu año. Señora de duda preguntarme... Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tu no dudarás ni un segundo Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tu no dudarás ni un segundo Yo quiero que no seas lunadas Y que... y y y y y y y